¿Qué tal amigos? Amigos, un saludo a la fanaticada de Aitirón. No, a Tijuana. De Sinaloa. Ah, ok. Fíjate que yo, Oscar, nos le damos a toda madre. Y yo quiero mucho y le deseo lo mejor. Y en esa ocasión, bueno, cuando trabajaba yo con él me lo echaban cara y cabrón. Sí, sí, me han entrenado Joseph Díaz, me ganó por un punto. ¿Tú le dijiste o ya sabían desde que iban a trabajar juntos? No, ni quién se imaginara que iba a trabajar con los Oscars. A ver, ¿cómo te da la noticia? Porque pues era doble olímpico, él, lo firma Bobarum, o sea, se esperaba grandes cosas como al momento ha sido su carrera. ¿Cómo te escogen a Manny Robles? Tú eres el bueno. Te voy a platicar algo. En el 2009 yo estuve en Milán, en Italia, para otro mundial. Cuando peleó con Lomachenko. Y yo iba con el equipo de Sri Lanka, estaba entrenando otro equipo, otro equipo nacional. Y en ese momento, pues yo todos los días me iba al boxeo, o sea, dos semanas de boxeo. Y todos los días, eran dos horarios, en la mañana y en la tarde. Y cuando peleaban los de México, ahí estaba, cuando peleaban los de Estados Unidos, ahí estaba echándole porras a todos los morros, apoyándolos. Y pues me recuerdo que yo le echaba porras a Oscar. Y pues yo salía el niño, porque dicen el niño, salía el niño. Y yo le echaba porras y le gritaba al cabrón, vamos, viva México, si se puede. Y pinche Oscar volteaba y veía y dice, ese pinche loco, ¿quién es? Porque les gritaba y los apoyaba y les echaba porras, le echaba porras y iba a él en ese entonces. Y después nos conocimos. En ese mismo mundial nos conocimos, nos tomamos una foto juntos, total chavalos. Tenía que unos 18 años también por ahí. Y de ahí nos hicimos amigos. Y me lo volví a encontrar en el mundial, en Brasil, etc. Y empezamos a hacer amistad. Y yo ya empecé a crecer yo como entrenador, ya no solamente como entrenador amateo, sino también profesional. Y ya después su manejador me buscó, su manejador, el papá me buscaron. Para que yo lo entrenara, ya lo conocía y todo. Y ya llevamos cierta amistad. Y ya de ahí, desde ese momento en adelante, pues empezamos a trabajar juntos. A mí me contrataron solamente para entrenar una pelea. Porque en esa ocasión, cuando me lo trajeron, él entrenaba con un señor, un amigo mío, el cual yo respeto mucho, se llama Clemente Medina. ¿De Mexicali es? De Mex... No, es de Sinaloa. Ah, ok. Es de Sinaloa. Vivo en California, él. Y él se accidentó, tuvo un accidente. Y el entrenador, el perdón, el manejador me pidió que lo entrenara para una pelea. No, no hay bronca, tráetelo. Y lo entrené. Nos caímos muy bien. Hubo muy buena química, lo preparé. Peleó, ganó. ¿Te acuerdas contra quién fue el rival de esa primera pelea? No recuerdo, fíjate, una pelea que fue en Phoenix, Arizona. Ok. Fue cuando peleó por el campeonato de la NAF. Y este, que ganó, ganó decisión unánime. Y este, y pues le gustó como trabajé. Yo le di las gracias y todo a él, al equipo, gracias por la oportunidad. Me voy, ¿no? Me dejaron en claro que era solamente por una pelea. Y pues le gustó a Oscar. Quedó a gusto, quedó contento con mi trabajo, que decidió quedar sin conmigo. Y pues ya, ahí ya fue cuando, este, pues ya, desde ese momento en adelante, pues ya hicimos varias peleas juntos, como antes de que le llegara la oportunidad de pelear por el campeonato mundial. Ganó el campeonato de la NAF conmigo, de la NAVO, el campeonato mundial de la OMB. Fue, hicimos varias defensas juntos, hasta al último, pues que ya, este, por cosas extra boxísticas, lamentablemente, nada que ver con el boxeo. Mucha gente que piensa que, que fue una decisión de boxística que él me dejara, o pudieras entrenar con Nery Reynoso, al cual yo respeto mucho también. ¿Tu paisano? Sí, mi paisano. Este, fue, fueron problemas que tuve ahí con su manejador. Y este, y pues bueno. Sí, me imagino, porque, porque también, sin derrota, se te fue Joselito. Sí. Se te fue Magdaleno tras lo de dos, ve. Es que, es que fueron, no fue Joselito Velázquez, fue Oscar Valdés, los peleadores de Frank Espinosa. Sí, pues para acabar pronto. O sea, para acabar pronto, todos los peleadores de él, pues me los quitó. O sea, se culpa, o se, parte de la prensa, o no sé, dijo, ¿cómo Manny Robles permitió pelear a Oscar Valdés contra Quig? Mentira. Venga, que sí se, sí se corrió ese rumor. Falso. Sí. No, y hablaron mal de mí, pero yo no soy, yo no digo, ahí la, la, la decisión la tomó el manejador. ¿Puedes describirnos la, la, cuando te enteran del peso y todo ese rollo? No, yo no tengo, yo no tengo pelos en la lengua, no, a mí ni siquiera me, 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 me tomaron en cuenta, el manejador no me tomó en cuenta, a mí ellos se, se encerraron, ahora sí que a puerta cerrada tomaron la decisión de tomar la pelea, sabiendo que él no había dado el peso, sabiendo que Scott Wade no había dado el peso. Pero lejos, lejos no dio el peso. O sea, lejos, lejos no dio el peso por mucho. Sí, sí, por algunas libras, y este, y aparte de eso, no, no aceptó, o sea, no das el peso, no lo das, pero no aceptó llegar. ¿Bajar un poco más o algo así? No bajar, sino que por decir así, no subir más. Ok, no hidratarse más. Exacto, o sea, por ejemplo, la pelea fue en 126, no llegar más arriba de 134, y todos llegamos que llegó hasta 140 y tantas libras, ¿me explico? Sí, hasta que Welter se manejaba, que estaba. De 26 no llegó a más de 136, por decir así, y llegó hasta casi hasta Welter, o sea, no aceptó, pero se le multó, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y se le quitó dinero, perdón, y ellos pues tomaron la decisión, obviamente, de no perder la pelea por la bolsa, y por obviamente, se les iba a pagar más, ¿no? Ajá. Entonces ellos tomaron la decisión de, ellos tomaron la pelea, y no, no, no tuvo que nada que ver, no tuvo nada que ver conmigo, porque yo no, a mí no me preguntaron, te repito, a mí me preguntaron, tomaron la pelea, y pues ya todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Y tú? Le quebraron la quijada, que llegó muy pesado. ¿Cómo no? ¿Te diste cuenta de, o sea, te diste cuenta, o te dijo Oscar, o cómo sucedió? Fue como el quinto round, ¿no? Sí, pudo, perdón, ay güey, tengo que me asomar con tequila, si no mal recuerdo, fue por ahí por el cuarto o quinto round, cuando pasó lo de la quijada, y pues este, no, pinche Oscar, la verdad es que tiene unos, pinche corazonzote que tiene, por no decir otra cosa, ya más clara y cascarón, este, la verdad es que eso no se enseña, eso no, eso lo tiene, eso lo tiene en el DNA, y yo lo respeto mucho porque cualquier peleador no sale de la esquina, cualquier peleador dice, hasta aquí llegó, o hasta aquí llegué, y ese cabrón, la verdad, pues eso no se enseña. Creo que ni le pasó por la mente, ¿no?, salirse. No, no, ni le pasó por la mente darse por vencido, y el cual, digo, fue muy bonito lo que yo viví con él, y lo respeto mucho, y te respeto lo que pasó ya. Lo que pasó ya con lo del manecador, entre otras cosas, pues ya no tuvo nada que ver con nosotros, se tuvo que tomar esa decisión, y este, pues que le vaya bien, ¿no?, y le está viendo bien con, con Erie, al cual yo también respeto mucho, Erie Reynoso, y te digo porque, porque sé lo que batallamos como entrenadores, sé todo lo, por todo lo que pasamos, los peleadores, por todo lo que pasan, todo lo que se sufre, todo lo que se batalla, ya, entonces, hay que desearle bien a todo mundo, amigo, hay que, para todos hay, y hay que, pues hay que echarle ganas, hay que echarle ganas para, pues, para que, para salir adelante, y pues, para que nos pueda ir bien. Sin duda, y Magdaleno, o sea, lo lleva, tú lo coronaste contra Nonito. Sí, igual. Y, y luego, esa pelea con Dogbe, que lo tumba primero Magdaleno, y luego se le voltea, y, ¿qué, qué, qué crees que, que falló ahí con Magdaleno? Mira, para empezar, para empezar, este, eh, siempre batalla mucho con, con Magdaleno, porque lo quiero mucho el cabrón, pero, este, muy disciplinado, siempre le gusta bien gordo, pues, toda la vida, así, anda muy, muy pesado, muy arriba de peso, siempre anda batallando para dar el peso, y en esa, en esa ocasión, con Dogbe, la verdad es que, ah, como me hizo batallar, ay, Diosito santo, y, como me hizo batallar el cabrón, pero lo dimos el peso, lo dimos, y, este, como de lugar, le dije, lo vas a dar, hasta me acuerdo muy bien, que le tuvimos que hacer una, 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 ahora sí que una, una promesa a la Virgen de Guadalupe, y que, que, ay, darnos el milagro. O sea, así se la estaban viendo. Así, de negra, darnos el milagro, Virgencita, que, que dé el peso, y, y vamos para la basílica, y, 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 bueno, yo ya cumplí, y no sé él, pero yo ya cumplí, y, este, y, este, y vivimos el peso, y, bendito sea Dios, y, 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 bueno, lamentablemente, la, la pelea no, 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 las cosas no salieron como nosotros, a nosotros nos hubiera gustado, pero es que la pelea se perdió una báscula, porque fue demasiado. El sacrificio. El sacrificio, o sea, en esa pelea trabajamos para dar el peso, y no para ganar, me explico, no para, ¿en qué, qué? Ah, de Magdaleno, de Magdaleno, que, que, sacrificio. Entonces, si quieres ya, pues, Magdaleno, pues ya, vamos a seguirle. ¿Cómo te llega Andy Ruiz? Con el papá, su papá, ya, en ese tiempo todavía entrenaba yo a Jesse Magdaleno, a Oscar Valdés, a los boxeadores de Frankie Espinosa, todavía trabajaba con ellos. Y, este, y ya después en ese, llegó el papá de Andy, me buscó, me pidió que trabajara con Andy, y obviamente yo acepté, y, este, y ya prácticamente llevamos tres años juntos, y, pues, mira, este, aquí estamos, ya campeón mundial. ¿Cómo te enteras de que se hace la pelea contra Joshua? Esa pelea, eh, bueno, nos enteramos prácticamente, la misma, es, haz de cuenta que estábamos en el camerino. ¿Contra el ucraniano que estaban? ¿Contra el, sí, contra la, Jimmy Trenco? Ajá. Estamos, lo estaba vendando, ya estábamos en el camerino preparándolo para la pelea, y, y en ese momento me dice él a mí, hay una posibilidad de que yo pelee con, con este, con Anthony Joshua. Se está haciendo ruido. Y le digo yo, cabrón, preocúpate por Jimmy Trenco primero. Y ya después nos ponemos a pensar en Joshua, le digo, todavía ni salíamos a pelear, imagínate. No, pues. Y, te preocupate por Jimmy Trenco primero, le digo, y ya, que, porque no nomás es ganar, sino cómo ganes. Te tienes que salir, tienes que comenzar y te tienes que ver bien, para que, te volvíen a ver, y, y te tomen en cuenta y te den esa oportunidad con Anthony Joshua. Y así fue, ¿no? Salió, se vio muy bien con Jimmy Trenco, lo fulminó de principio a fin, lo, 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 hizo las cosas bien, se vio muy bien y, pues, le llegó la oportunidad en, en el transcurso de la semana. Después de la pelea le dije yo, vete a tu casa, descansa, pero cuídate, cuídate porque cualquier cosa puede suceder. Y así fue, una semana después ya, ya, ya estaba en el gimnasio y ya estábamos preparándonos para la pelea con Joshua. ¿Y cómo fue ese campamento corto ahí que hicieron con Joshua? Corto, sí, corto, pero, pero tomamos en cuenta la preparación que hicimos con Jimmy Trenco. O sea, lo, lo, lo juntamos, ¿no? La preparación con Jimmy Trenco, descansamos una semana y regresamos al gimnasio a seguir trabajando para la pelea con Joshua. Entonces se prestaron las cosas. Y, y, ¿tú cómo notaste a Joshua cuando, en la presentación de la pelea, cuando, cuando le dio a cargar los títulos a Andy Ruiz y todo eso? O sea, lo notabas así muy, como que, no, este no me va. Sí, no, confiarlo posiblemente, no, como, pues, es una buena, una buena persona, muchacho. La verdad es que es un pipazo. Es una persona muy sencilla, muy humilde, este, muy a toda madre, la verdad. Yo no tengo nada malo que decir de Andy Ruiz, al contrario, agradecido con él por darnos la oportunidad, porque, pues, la verdad es que la oportunidad, si no hubiera sido por él, pues, por su promotor, no hubiese sido alguien más. Exacto. Y, 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 este, y, y los tiempos de Dios son perfectos, amigo. Y, este, y, y, pues, digo, se portó muy bien. Este, nos, nos pasó los cinturones que, posiblemente, si tú le preguntas a Andy, tú vas a hacer lo mismo, él te dice que no. Eso no creas. Pero nosotros no creemos, yo, por lo menos yo no creo en eso. En la superstición. De la superstición, la verdad, eso para mí no, ¿no? En el fútbol es muy, es muy de moda eso, ¿no? De que no toques la copa y todo ese rollo. Eh, sí, chale. De chivas, no, dale, mira. Mira, Dios es del Cruz Azul, así es que ni te digo nada. Ay, mira, yo, yo del Cruz Azul, yo de las chivas, mira, no damos una. Si fuera por supersticiones, imagínate. Pues, ni modo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ves que Andy se está viendo bien contra Joshua? Está como que imponiendo su estilo. Joshua no lo mantuvo nunca a la distancia con el jab ni nada. Andy, pues, hizo la pelea hasta que lo conectan. Sí trató, especialmente en los primeros tres rounds, trató de mantenerlo a la distancia de Joshua, pero obviamente son 12 rounds, ¿no? Entonces nosotros llevábamos un plan de pelea y ir presionando de poco a poco y buscando la distancia corta. Y, bueno, se nos dieron las cosas. Sabemos que ya peleamos con él, entonces es más fácil esta segunda vez. O sea, nunca es fácil, pero a lo que me refiero es como ya lo conocemos, ya sabemos, o sea, cómo llegarle, ¿no? Ya sabemos el estilo de él, ya sintió la pegada, el alcance. La rapidez. La rapidez, todo. Entonces vamos a tratar de seguir por ese mismo camino, ¿no? De seguir a buscar la pelea. Siento yo que él va a tratar de salir a boxear, salir a buscar la distancia. O sea, si se le paró ahora, yo pienso, si se le paró la primera vez, siento que esta vez no lo va a hacer así. Él bajó de peso, ¿no, también, Joshua, para esta pelea? Sí. Aparentemente ha estado bajando de peso. Entonces, supuestamente va a llegar más. Más movilidad. Supuestamente va a llegar más ligero. Uno no sabe. Uno no sabe, en realidad. Uno no sabe. Uno tiene que estar preparado para todo. Las peleas se ganan en el gimnasio, ¿no? La preparación y, obviamente, llegar con un buen plan de pelea. Y, pues, estar bien centrados y tener los pies bien puestos sobre la tierra. Y no engañarse. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta de que el otro cabrón también quiere ganar. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí es que el que gane mejor. Y esperemos que esa noche, pues, se nos vuelvan a dar las cosas. Y, primeramente, Dios, salir con la mano en alto una vez más. Y lo más importante es dejar todo arriba del ring. Todo. ¿Habrá sido ese tercer round el round como que más emociones te hizo sentir en tan poco tiempo? O sea, la caída de Andy se levanta, lo tumba dos veces y... O sea, fue la arena, me imagino que... Emociones no. No, emociones no. No es así. Entonces, tú eres... No, porque la emoción, la emoción, claro que sí. Tienes que estar concentrado y concentrado en la pelea. ¿Qué le gritabas a Andy cuando lo tumbaron y que se levantó? ¿O qué le decías? No, con alma. Él no me escucha. O sea, estás en una arena donde hay más de 20 mil almas y todo el mundo grita y no te escucha. Y tratas de que él voltee, que te vea los ojos y tú con esa mirada y con las manos dejarle saber con calma, calma, ¿no? Y no hablarle hasta que llegue a la esquina. Ya cuando llegue a la esquina ya tratas de que en ese minuto tener comunicación con él, tener un diálogo. Parece mentira, pero en un minuto se pueden decir muchas cosas. Tener ese diálogo, tener ese contacto con él y mantener esa tranquilidad. Porque recuerda que después de que lo tomaron, él lo tumbó a Joshua dos veces más. Este tercer round. Entonces, llegar y mantener la tranquilidad y que no pierda la calma y seguir en lo que es el plan de pelea, ¿no? Y irlo descifrando y lo mermando. Hay mucha controversia del peso ahora de Andy Ruiz. ¿Cuál es la realidad? Pues ninguna, o sea, la única opinión que importa aquí es la de él. Este, cómo se siente él. Porque muchas veces la gente critica porque, ay, ya bajó mucho de... O que está muy gordo. O que está muy flaco. O sea, chingado, pues entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? O muchas apariciones en público. Que va con el presidente. Que va para acá. Sí, que fue con el presidente, fue con el gobernador. Que se fue al fútbol. Ah, con la chiva, sí, 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 todo. Sí, porque sí se llegó a correr. Y a mí hasta llegó como que de tanta importancia que se le dio a eso. Como que, ay, cabrón, sí es cierto. O sea, porque Andy Ruiz era el rey. Y con justa razón de donde iba. Era, pues, todo... Era para él, pues, el cariño, el reconocimiento. Y como que un mexicano, ya sabes que el hambre es algo fundamental. Entonces, la preocupación era también a lo mejor de... Ay, habrá perdido el hambre Andy Ruiz. O sea, pero pues ya se está viendo ahorita que... Pues, ni al caso. Sí, ni al caso. Vamos con todo, ¿no? Estamos entrenando duro. Preparándonos fuerte, conciencia. Y pues ya, la puerta cerrada. No dejamos entrar a los medios al gimnasio. ¿Cómo estuvo eso? Se filtró información, ¿verdad, de tu gimnasio? O sea, algo así. Con Dan Rafael. Exactamente. No, no. Un comentario ahí de un periodista. Cuando recién iniciamos la preparación, que todo el mundo estaba esperando a ver qué día iba a llegar él al gimnasio, ¿no? Entonces, yo había comentado que empezaba el lunes. Y no llegó ese lunes. Tres meses de preparación total. Si llega el lunes, bueno, y si no llega también, ¿no? Que llegue el martes o el miércoles, ¿verdad? Entonces, un periodista me habló y me preguntó, oye, Andy, ¿llegó a entrenar? Y yo pensé que estábamos teniendo una conversación sin darme cuenta que me estaba grabando o estaba anotando lo que le estaba diciendo. Y pues, para empezar, un periodista primero te pregunta, mira, te puedo hacer una entrevista, y ya si le das luz verde, bueno, pero te pregunta. Entonces, nunca me preguntó. Él me estaba entrevistando. Cuando yo pensé que estaba platicando con lo de nosotros, es una entrevista en lo de ahora. Cuando yo pensé que estábamos teniendo una conversación. Oye, fue a entrenar. No, fíjate que no fue. Pero no llegó. Pero pues, no, no, no llegó. Y este cabrón, no, no llegó a entrenar. Ya falló. Y ahí empezó a hacer un pinche chisme de algo insignificante. Pero él lo escribió así de su manera. Y luego ya de ahí cada quien escribió las cosas a su manera cuando nunca hablaron conmigo personalmente. Y ya se hizo un escándalo ahí. Se hizo un mitote. Entonces, no tuve otro remedio más que decirle a los medios, aquí no pueden entrar. No, no pueden. Por la culpa de este tipo. Y si no, le voy a tener que cerrar las puertas a todos y no van a poder entrar porque así no vamos a poder trabajar. Y este... Y así ha sido, ¿no? Si han llegado medios al gimnasio. Pero siempre o sea con autorización previa, ¿no? Me imagino. Claro, claro. Con algo así. Exactamente. Es que todos los días. Sí, me imagino. Es difícil, hombre. Está canijo. Y a veces tengo que jugar el papel del malo, ¿no? Y de no dejar entrar a la gente, a los medios. Pero ni modo. O sea, tenemos que prepararnos. Y no podemos... Si antes, que porque salimos. Que el presidente. Que el pinche gobernador. Ay, perdón. Que el gobernador. O que esto o aquello. ¿Verdad? Y este... Imagínate. Y luego... Ahorita que no, no, hombre. Que cómo ha cambiado. O sea, porque estamos con la gente. O estamos con los medios. Y cuando no estamos. Que qué presumido. Que qué hecho es. Que cómo ha cambiado. Que no nos dejan entrar. Bueno, entonces. ¿Qué hacemos? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? O los dejamos o no los dejamos. O vamos o no vamos. ¿Me entiendes? Si vamos, ¿por qué fuimos? Y si no, pues ¿por qué no? Y si no, pues qué gachos. No fueron. ¿Se le subió? ¿Me entiendes? ¿Se le subió? Sí, se le... Oye, qué gachos. No fueron. Se le subió. Y si fuimos, qué chingados se está haciendo ahí. Debería de estar en el gimnasio entrenando. Es medio ingrato, ¿no? El chavo este. Y él no se entiende. Y tú, por ejemplo, ¿qué notas de diferencia en el entrenamiento previo de la primera pelea de Andy Ruiz a esta versión de Andy Ruiz ahorita ya como campeón del mundo? ¿Qué notas? Pues la responsabilidad. Ahora es campeón mundial, ahora tiene una gran responsabilidad hacia la gente, hacia un país que es México, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acá también contamos. Sí, sí, sí. Acá también hay gente latina, mucha gente latina, mexicoamericanos, mucha gente latina que porque somos un solo pueblo, ¿no? No solamente somos un pueblo mexicano, somos un pueblo latino y hemos recibido el apoyo de toda la gente latina, de gente de todas partes del mundo. Entonces esto va más allá de una cultura o de un país. Esto es algo que ha llegado a un nivel internacional y tenemos esa responsabilidad hacia toda esa gente y vamos a hacer lo posible por no defraudarlos y tratar de hacer lo posible por salir con la mano en alto. Imagínate, Andy Ruiz, toda su carrera había batallado mucho contra todo, ¿no? O sea, en México, en Estados Unidos, su oportunidad cuando lo traía Abel Sánchez, como entrenaba allá, etcétera. Ahora, ¿quién es el que ubica a Andy Ruiz así con ahora exitoso, campeón, el primer mexicano, la victoria seguramente más grande en la historia del boxeo mexicano y como dices, méxicoamericano y americano también? ¿Cómo? ¿Quién es el que le, como que, hey, Andy, te estás yendo? O sea, ¿quién le habla así en dado caso que noten algo ustedes, por ejemplo? Porque es normal, es joven. Su papá, su papá. Su papá es así, siempre está. Sí, su papá, su papá la verdad es que es una persona que lo ha estado con él desde sus inicios y quién lo conoce mejor que su padre, ¿no? Y quién mejor que su padre para ser directo con él y dejarle saber, cabrón, la está regando o estás bien o estás mal, su papá, definitivamente su padre y este, pues yo también, ¿no? Y si, si es, así aguantaba el ándice, o sea, si es humilde, si... No, pues no te creas, hay veces que cabrón se nos quiere poner al brinco, pero pues no. ¿Tú que tienes un carácter? No, 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 es buena onda, es buena onda, es buena onda, es este... Tú sabes, como tú, como yo, o sea... Tienes esos días buenos y malos. Sí, días buenos y días malos, ¿no? Todos tenemos nuestros problemas, nuestras broncas y no dejamos de ser humanos y de tener nuestras preocupaciones igual que él, pero pues es un buen tipo, ¿no? Es una persona que, pues, no se le olvida a su gente, su pueblo, sus raíces, sus padres, sus hermanos, sus tíos, que lo acompañan, la familia, más que nada, el gimnasio está rodeado de los pocos que somos, somos su entrenador, yo, la estrellita, mi asistente, su papá y familia, sus tíos, gente cercana, gente que, pues, ha estado con él toda su vida y él los aprecia y los ve y los ve con cariño y pocos los amigos que tiene él, sus verdaderos amigos, me refiero a sus amigos que están con él ahora en el gimnasio, que lo acompañan, que lo apoyan, que van a correr con él, ¿me explico? Que van al gimnasio con él, que se sacrifican con él porque también son boxeadores, son parte del equipo y, ¿por qué? Porque se entienden y qué mejor que un boxeador con otro boxeador para que se entiendan y sepan, se sepan exactamente, pues, qué es lo que se debe de hacer, ¿no? El sacrificio, el correr, entrenar, el comer bien, etcétera. Entonces, rodearte de ese tipo de gente que te entiende, ¿no? Y que sabe por lo cual tú también estás pasando. ¿Crees que sea la mejor versión de Andy Ruiz de este campamento para la próxima pelea con Joshua? Sí, yo quiero pensar que yo lo veo con el mismo énfasis y las ganas de la pelea pasada porque eso es importante, eso es importante, tener la mentalidad de un retador que está buscando una oportunidad. De esa manera no se pierde el hambre, ¿me explico? Sí, porque, este, nosotros sabemos y entendemos de que, de que todo lo que se está haciendo, ir a Arabia Saudita, va, va, no, 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 no es este que va a nuestro favor. Las cosas no se están haciendo a nuestro favor. Ir a Arabia Saudita, este, el promotor. Es la promotora de él, ¿no? O sea, obviamente. Es la promotora de él, ¿no? Él es, Andy es el campeón mundial y, y él está ganando menos que, que el, que el retador. Este, por decir así, ¿no? Vamos a ir a, a otro país, pues, si fuera por nosotros, siendo él el campeón mundial debería de escoger, ¿no? Estados Unidos, Nueva York, Las Vegas, California, México, pero mira dónde nos mandan a Arabia Saudita. O sea, es claro, es claro que, 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 que nosotros no, 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 ahora sí que nosotros no mandamos, ¿no? No, no, ahí el, ahí el que manda es el Eddie Hearny, Match Unboxing, o mi, pues, pero ya ganando primeramente. Ya se desafanan de ellos, ¿no? Ya totalmente, ya. Exacto, exacto. Que se vuelva a repetir la historia, entonces ya nosotros, ahora sí que Andy va a ser el mandón ahí, y este, y pues ya nosotros decidimos cuándo, dónde, con quién. Ya sus condiciones, y ya con Algeimón, ¿no? Ahora sí entraría Algeimón. Exacto. Que, que ahorita lo ha visto todo sentadito desde lejitos, ¿no? Desde más lejos que de costumbre. Ya, así es. Y ya está. Y, 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 ¿no se habrá enojado porque le arruinó el, el Wilder Joshua, o, o? O, 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 ¿tú supiste algo? No creo, porque Andy Ruiz también es peleador de él, entonces, imagínate que, que tener, ahora sigue el, él es el, tiene, Algeimón tiene a Joshua, perdón, a Andy, a Andy Walter, pero también tiene Andy Ruiz, que sí que tiene todos los cinturones. Es cierto, para acabar, perdón. Él está apoderado de todos los cinturones del, del, del peso completo. Y eso, es cierto, es cierto. Hasta el de la IBO, uno que tiene Andy también, todos. Hasta, hasta de pilones. Entonces, digamos que se da esta Wilder contra Andy. ¿Ay, quién sería el lado A? Digamos que no existe Joshua, ahorita no existe Joshua. Si se enfrentaran, ¿quién sería el lado A ahí? Porque, pues, tres campeones. Yo creo que debería de ser, debería de ser, Andy Ruiz, ¿no? Porque él es el que tiene tres de los cuatro cinturones. De los cinturones más importantes, ¿no? Sí, ajá, exacto. Y aparte, Wilder, yo veo que Wilder es, es súper ídolo allá en su tierra. Pero, por ejemplo, no está como Mike Tyson que llenaba todas las vegas en solo, o etcétera. O sea, es, no ha penetrado, ¿no? Al, al mercado. Fíjate que en este momento, sí, en este momento, en este principio, en este momento, ya, Joshua, ya pasó otro nivel. ¿Wilder o Joshua? Perdón. ¿Wilder? Perdón. En este momento, Wilder ya pasó otro nivel. En este momento, Wilder ya está en un nivel catalogado, ya está como uno de los mejores, pues, completos del mundo. Pero, ahora sí hay en, ahora sí yo, no me cabe duda que si él va a pelear a Las Vegas, y en la arena, o en Nueva York, o en California. Es en Brooklyn también, es cierto, ahí también le iba muy bien. Ahí ya, 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 ahora sí que ya se graduó, ya pasó otro nivel. Pero sí le costó, no trabajó, o sea, no fue fácil tampoco para él. Sí, no, no, no fue de la noche a la mañana definitivamente, fue, porque yo inclusive, siendo campeón mundial de Anthony Joshua, ah, ya otra vez. Wilder. Siendo campeón mundial de Anthony Wilder, me tocó verlo en su propio estado, en Alabama. Ajá. Me tocó ir a Alabama, verlo, pelear allá, y este, y no llenaba. ¿No? No llenaba la arena, no, no llenaba, y en su casa, que no convencía, hasta que terminó convenciendo, y ahora ya, mira, ahora ya sí, donde se para y llena, y pelea cosas. ¿Te gustaría pelearle con Wilder? ¿Te gustaría pelearle? No, yo, yo, fíjate que yo no me puedo adelantar, obviamente nos gustaría enfrentar a Wilder, a Fury, a quien sea, pero, pero no nos podemos adelantar. Tenemos a Anthony Joshua, de, 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 por medio, tenemos a Anthony Joshua, que es el que sigue. Está como Dimitrenco, ¿no? Ocúpate de Dimitrenco. Ándale, igual que, exactamente. Y esa noche, oye, a lo mejor hay posibilidad de pelear con Joshua, ¿no, cabrón? Ocúpate por este, este güey primero. Porque a veces como que nos gusta futuriarnos, así de, y luego con este, con este, y a veces que los planes se arruinan. Por ejemplo, el Ciri ha salido con Gamboa, con, con Juanma López, ¿no? ¿Qué planes había con Gamboa, con Juanma López? Y llega el Ciri, tómala. Tómala. Bye bye. Muchas veces no hemos visto lo mismo, exacto. Y, y el tuyo, pues, es, es la máxima expresión de, de eso, ¿eh? Del underdog. Boom. El underdog. Y fíjate que en esta ocasión también somos los underdogs, ¿eh? Es cierto, todavía, ¿no? En las apuestas. Me gusta, y me gusta, le digo que me gustan los retos, me gusta la idea de, de que no nos están dando nuestro lugar y tratando al Andy como, tratando a Andy como, como el campeón mundial que es. Ajá, sí, cierto. Porque te repito, Arabia Saudita, todo, todo va, ahora sí, más para ayudar y a, como, a, para tratar de, 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 de dejarle las cosas más cómodas a, a, a Andy and Josh. Por decir, te lo voy a dejar fácil. Ok. Te lo voy a dejar fácil. Cuando hicimos la, la gira de prensa, no fuimos a California. Exacto. No fuimos a México. Ni por error a México. Ajá. No, nunca.